Good morning. Los civis son de tarjetero. Son de chipero. Pero no me hay que preguntarle a los lechugos. Dice que los chipero. Dice que te vendo. Yo tengo un civis de hace 5 años. Estoy viendo a civis. Dice que modelo cachapo. El civi nuevo. El civi nuevo. Es de tarjetero. El nuevo. El que tiene capricornio. Exacto. Ese es de chipero nivel Dios. Sí, es verdad. Aquí tenemos unos videos. Y yo quiero incluso ponerlos. Ese video lo compartí yo ayer en el grupo. Nuestros videos están disponibles en el canal de YouTube de los 40. Los 40 RD. Ahí ponemos todos los contenidos que nos ponemos a ver en las redes sociales. Porque esto es los videos de programa por aquí. Que no soy fan tanto del zoom. Pero bueno. Es que podemos todo el mundo como ve cosas compartidas. Es como una conversación. Donde todos participamos aquí viendo. Miren el video de la policía. Es solamente atrapando. Solamente digamos que investigando el DICRIM. Específicamente. A jóvenes que tienen onda civi 2007. Su onda civi. Sí. A la policía. Llevándose a los muchachitos que tienen civi. Más pele. Vamos arriba, güey. Mira ese. Mangado. Viene otro. No, pues unidad. Sube todo el nombre. No, pregúntame. Esa era para ayer. Ayer. La pregúntame a él. No, no, no. No tenemos fecha. No tenemos fecha. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Mira este. Ayer ven ellos. Ayer ven ellos. Ayer ven ellos. Ayer ven ellos. Mira la ventana. Mira la ventana, ayer. Claro que, claro que. Frum, a la derecha. Ahí ven ellos. Frum, frum, frum. A la derecha, ciudadano. Le tocan el cristal a él. Tú, tú, claro que. Bájelo, bájelo. Mi rey, este es suyo. Permítame los papeles. Déjeme. Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. ¿Y qué teléfono usted tiene? Déjeme un celular, un iPhone. No, pero espérate, 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 espérate. Acabé de destacar que si todos nosotros tuviéramos esa actitud y los recibiéramos también una parada de policía y la cantáramos como él la está cantando, nosotros tuviéramos bien de vida. Él ya está, él está a otro nivel. Sí, es que él sabe ya. Después de tu policía te está cayendo atrás. Oye, él se está acostumbrado. Él se celebra de esa forma. Él está acostumbrado. Tú no se celebra de esa forma. Exactamente. Tú eres una persona que tú estás a otro nivel. Tú estás elevado. Ahí vienen ellos, Lechuga. Espérate, una gente normal. Te dice, qué mierda. ¿Dónde están los papeles? Lechuga lo quiere ver. Sí. Lechuga lo quiere ver de nuevo. Vamos a complacer al maestro. Pero pon la cámara, Lechuga, para que lo vea. Estoy viendo, estoy viendo. Ah, ok. Vamos a ver, este es el video. Ahí vienen ellos. Ahí vienen ellos. El pana está manejando, grabando ese tipo de selfie y se ve la ventana. Que se le para al lado el motor. Y se le para al lado Doca con negro. Frum, frum, a la derecha. No, pero eso es bonito. Cómo lo pararon a él y cómo él recibe esa situación en su vida. Él la recibe, él la abraza, él le da la bienvenida y él la cerebra. Mira, hubo... Viene, 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 pone música ahí redoblante. Y se le para al lado el motor. Kip para los chiperos. Primeramente, una carterita de lado. Preferiblemente, Louis Vuitton. Sí. Tercero, un jeansito de eso de los guayao. Una chancletica de la Adidas. Una gorrita de esa de la que usa Capricornio con los lentecitos Cartier. Su verdadero iPhone 11. Y su CV. El chip móvil. No, no, no. Ese flow está quedado. Esos lentes Cartier ya no se usan. La carterita... Pero es verdad. Pero es el flow de Capricornio, ¿verdad? Ese flow de Capricornio. ¿Se dieron cuenta que el referente es Capricornio? Porque él anda en uno y es bajo mundo. Pero no, señores, de verdad. O sea, no es solo los CV, señores, también. Le chuga ya porque ya no anda en el alcohol. Pero a él lo pararan, sí. Y a ti también, Kelvin. A cada rato, loco. Por eso yo lo estoy vendiendo. Pero él lo dijo. Él lo dijo, pero está vendiendo el carro. Atención. Kelvin, anuncie su vehículo que usted está vendiendo. Sí, lo estoy vendiendo. Igual anuncia el mío también, que lo voy a vender. Sí, que ya te sale también. Sí, no, a ti te sale. A ti te sale ya. Vendo Honda CV. Más información en DM. Ya, ahí está. Lo mismo con Kelvin. ¿Usted va a salir de sus vehículos, señores? A Stalin ya le sale. A Stalin ya le sale. Y a Kelvin, en verdad, está fuerte que te estén parando todos los días. ¿Qué pasa? Es verdad. O sea, de verdad, ustedes están vendiendo el carro porque... Ok, espérate, Stalin. Yo no voy a preguntar eso. Kelvin, tú estás vendiendo el carro porque te están parando, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Pero, pero sí, señores, yo le pinté los aros negros. Y ahora el carro está, está, muchachos, lindísimos. Y ahora es que me están parando, de verdad. Con esos aros negros, muchachos. Ahora, hasta la cédula me dijo uno que si era falsa, oye. Me dijo, esta cédula está vencida. Y yo, bárbaro, pero yo voté con ella en este lecciones. Oye, dice por aquí, Stalin, monta el calcí en el carro atrás y no te paran, tranquilo. Desde que ellos ven que ahí va a ver a mí, ya. Te dan banda, viene. No, porque los chisperos tienen hijos también. Pero ahí también anda un video, Stalin, no sé si tú lo podrías conseguir. Yo no lo tengo. De uno que lo está revisando, un policía está revisando a un tipo que tiene su Civic. Y el tipo dice, ah, entonces tú me estás revisando, milica, porque yo tengo un Civic, que dice, ah, yo te lo digo a ti, tú lo que tienes que comprarte una CRB. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, lo único que tú eres un chispero maduro. Maduro, porque estás en el jipeta, exacto, porque estás en el jipeta. Bien. Todo el chispero se pone eso, mi hermano, porque ellos soñaban con tener esa pinta hace seis años. Y oye que pueden tenerla. Dice por aquí, adelante. Y yo lo que hacía, yo le decía, wey, tú estás buscando este carro, un carro como este, que hayas hecho algo. Tú sabes, yo lo hablo así mismo, pero los policías no tengo que ver. Y yo digo, oye, ¿a qué tú te dedicas? Me pregunten, yo wey, yo no soy de aquí, le enseñó la licencia a mí de aquí, de Nueva York. Yo no soy de aquí, yo soy turista, manito. Y después venían y que está bien, pues, ¿qué es lo que es? Lo de refresco, no hay dinero, me voy a poner el mío, pero ahora están ligados. El que nos manda la nota de voz, dice que ese es su primo, que le mandó ese audio diciéndole que cuando vino, él andaba en un cibi y tenía que decirle a mi hermano, yo no soy de aquí, mírenme aquí mi ID, el número de vaina USA, tú sabes, ¿qué fue? Yo soy turista. Viene. Ven, eso es una zozobra. Andá en esos cibi 2016, o en Accord. Yo andaba con un panamí, un abusador. Oye, y eso era una zozobra. O sea, cada rato no paraban, porque él lo tenía, era un carro negro, estaba muy lindo. Nuevecito, con todos los vidrios negros. Y cuando andábamos en el mío, pa' tu aparte, nunca no paraba. Empezaban por los chequeos y toda la vaina. Y nunca no paraban. Claro, yo utilizo el europeo, y yo soy la línea de los Volkswagen. Y a mí nunca me pararon, pero a él en el CACO le da un lío, mano. Cada esquina. Señores, carros que nunca paran, carros que nunca paran. Vámonos ahí. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra. No hay forma de doña. Es verdad, siempre son mujeres. Oye, Tucson, no hay forma de que te paran. Es verdad, la Tucson no la paran, es verdad. No hay forma. ¿Por qué no la paran? ¿Por qué no la paran? Porque la Tucson da ejecutivo, la Tucson da oficina. Y la Tucson da visitador médico. Visitadora médica, oficina, sí. No te paran. Libé, usted porque un salami, porque esas runes suyas solo paran. Eso desde que él sale de la carretera, eso para la derecha. A mí me paran todo el tiempo. A mí me paran todo el tiempo. Yo llevo dos tickets ya. Ah, para que te vean. Vehículos que no paran, Kelvin. Forest K. La Forest K. Eso es de mamá. Son abuelas. Abuelas jóvenes. Oye, no hay forma que te paren. Vehículos que no paran. Kia Río. Loco, a mí me han parado una sola vez y fue el J2. Y nada más me dijo, permítame su cédula. Que fue que se robaron unos carros por aquí. Y son de eso. Pero permítame la cédula suya. La cogió y me dijo, perfecto. Ya, usted está aquí inscrito para que sepan que no fue usted. Pa, siga. Y ya, no me han parado más nunca. Vehículos que no paran. Vehículos que no paran. 809-338-1033. 809-103. Adelante, vamos. Corona, Corona 2009. Corona 2009-2010, no lo paran. Si es 2014-2015, sí, lo paran. Ah, bueno, la cajita nueva. Tú sabes qué vehículos no paran. Y desde que usted se pasa, si dice límite de velocidad, por ejemplo, de que 100. O, si tú vas a 101, ellos tienen el radar y te paran. O sea, me quiero parar. Con ese meme, ¿verdad? Lo Tesla no lo paran. Sí, Libé, pero lechuga sal de la tumba. Tesla. Lo Tesla. Tesla. No, lechuga tiene el daño para variar. Me fui, me fui. 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 Dice por aquí. Dice por aquí. Dice por aquí. A ver. Suburban o Tajo. Eso no lo paran. Pero sí, yo creo que sí. Ah, sí lo paran. Sí lo paran. Yo creo que sí. Tajo no lo paran. Ni la Suburban. En verdad, es que esos vehículos son ejecutivos, son políticos. Ni la Leso. Ni la Leso LX. Ajá, la que usan ellos. Sí, sí. Es verdad, no lo paran. Es verdad. Ni la Cruze, es verdad. Es funcionario. Es funcionario. Viene. Ustedes se viven quejando de los Sonatas, pero a los Sonatas no lo paran. Es verdad. Porque entienden que son choferes de Uber. Claro, un chispero no anda en Sonatas. Está taseando. Está taseando. A los Sonatas no lo paran. No, a los Sonatas no lo paran. Dice por aquí. Subaru Legacy, que eso no lo para nadie. Toda la gama de los europeos no lo paran. Los europeos vienen. No, no, señor. Los Mercedes lo paran mucho. Oye, oye, oye. A gente que tiene... Lo BM, lo BM M3 Racing lo paran mucho. Lo BM, pero los Mercedes no. Es difícil para los Mercedes. Los Mercedes lo paran. Sí, pero no tanto, pero no tanto. Oye, oye, oye. El nuevo carro del chipero ya que está avanzado y que le gustan los carros, que ellos no quieren ni comprarse ni una Cherokee ni una Ford Ruler. Se está comprando un Mercedes C300. ¿Qué es un chipero avanzado? Que ha dado un par de palos heavy. Que ha dado un par de palos. Un par de palos. Que ya mataron a IT&T. Exacto. Ya tú sabes. Bien. Ah, sí, verdad, verdad. Ese Mercedes, sí, sí, es verdad. Oye, oye. Una Kia Sportax a mí nunca me han parado. Ella tiene una Sportax, Kelvin, y nunca la han parado. No sé, yo no sé oye nada. Kelvin, cuando tú tenías la Sportax, ¿te paraban mucho a ti? No, no. Ahí no hay forma. No fuñen, es verdad. No fuñen con ese vehículo. Yo tengo un par amigo que me está escribiendo aquí que él tiene una Cayenne del año, de la nueva, de la Turbo, de la más bacana, y me dice que lo están parando mucho. Sí, sí, es que esos siglos lo paran, esos Porsche lo paran. Bien, él dice. Es que eso corre demasiado, seguro lo paran por correr. Onda Fit, dice que no lo para, porque tú el que ande en Onda Fit es Uber. Sí, anda trabajando, anda trabajando. Anda trabajando. La gente tranquila. Dice por aquí. Tampoco, el Toyota Vicks. Toyota Raffle, menores al 2015. Dice que eso no lo paran tampoco. No, 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 ni la 16 tampoco. La caja 16, no la para, la Raffle no la para. Bien. Que él debe saber que lo delantra, que usan en 30 carlos, lo paran a cada rato, y más si son extranjeros que andan en ellos. Si no, dense una vueltacita por la 27, que hay una patrulla ahí. Son bucadores de cuartos. Exacto. Si quieren bucar su dinero. Si quieren bucar, pero no lo paran. Señoras, los sonatas no paran, los sonatas no paran. Lo que pasa es que de que uno le baja el vidrio atrás, pues Uber, sí, maestro, sigue adelante. Dice por eso que no lo paran, porque ya los policías están altos de escuchar que usted es Uber. Dice por aquí Hyundai Santa Fe, eso no lo paran, es verdad. La Santa Fe eso no lo paran. La Santa Fe eso no lo paran. Kelvin está acertado, dice, trabajo como visitadora médico y ando en una Tucson, y es cierto, a la Tucson no la paran. Es que yo creo que los KIA no lo paran en general, la Sorento, la Reyes, eso no lo paran, porque eso... No, 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 no. Dice por aquí... Muy familiar. La Sorento siempre vienen con un rack de bicicleta atrás. Es verdad, son atletas, son atletas. Dice por aquí, los Skoda, y eso es decirte todavía Skoda. Ya, no hay Skoda, ya el hecho que estábito Skoda en la calle últimamente. No, el Skoda recogieron todo. El Skoda lo recogieron. Los Skoda lo están quitando, mierda. Tengo un Datsun del 84. Un Datsun. Y nunca me han parado. Yo sí que veo, cuando veo una patrulla, yo voy y le caigo atrás para que me pare, porque está mal me siento. Los Suzuki Swift, eso no lo para nadie. Es que los Suzuki Swift es una mujer que anda ahí, siempre, y si no es mujer, hay que revisarlo. ¿Tú no supiste la última de los Suzuki Swift? ¿Cuál? No. En vez de tener, para prender los cigarrillos, la encendedora. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Es una vaina para poner los pintarabios que tiene. Gracias.